El partido contra el Sporting, tú lo calificabas, si lo hagamos en la hora de prensa, de un partido trampa, al final se han ido muy bien las cosas. Sí, pero bueno, porque no te relajas, en cuanto vas por el partido y sales desde el inicio, a los cuatro minutos llevamos cuatro cornes, con una ocasión de gol, eso quiere decir que salimos a lo que habíamos preparado y este domingo tiene que ser igual, o este sábado tiene que ser igual, entonces con la misma idea. Si nos ha adelantado un día, generalmente hemos jugado el domingo y toca sábado, ¿has tocado eso en los planos de entrenamiento? No, bueno, pues que tienes un día menos para trabajar, pero bueno, la idea es la misma, salir enchufada, salir a darle ritmo al juego y bueno, yo creo que ese es el camino, y tenemos otros retos que intentar conseguir, como segunda victoria seguida, dos partidos puertas cero, sería muy importante para que la dinámica siga siendo la que es. Lo que dices, se las ve intensas y concentradas en los entrenos. Bueno, facilita un poquito todo, que están contentas, que se están saliendo las cosas y eso al final repercute en los entrenamientos. Y bueno, en líneas generales estoy muy satisfecho, con muchas ganas de que ellas sigan creciendo y mejorando, y bueno, para eso acepté venir aquí, para intentar sacar el máximo rendimiento de ellas y de momento lo estamos logrando. ¿Son conscientes, eres consciente de la ilusión que estáis cargando? Bueno, yo por lo menos sí la tengo, y yo en ellas las veo súper felices, lo que ya generemos o generen ellas fuera de, pues bueno, se lo están currando, se lo están machacando y creo que están haciendo sobre todo en casa, pues que se vea buen ambiente, buen fútbol y goles, que es lo que quiere la gente. ¿Se ha dado partido contra el Madrid un equipo que el año pasado, junto a nosotras, peleó por evitar el descenso, pero que este año está fuerte también en este comité? Sí, es lo que hablábamos la semana pasada, yo creo que si nos pensamos en las posiciones en las que están los equipos que nos enfrentamos, yo creo que nos equivocaríamos. Es un rival que, bueno, que es peligroso, que tiende a llevar iniciativa, que a mí personalmente el día del Atlético de Madrid me gustó, y pensamos que, bueno, que puede ser un rival difícil, como todos los que nos hemos enfrentado en esta liga, pero vamos, si nosotros hacemos bien las cosas, no te quepa la menor duda que podremos lograr lo que queremos, que es la victoria. ¿Es un Madrid con precauciones, viniendo a las gaunas, de donde todavía no se ha escapado un punto? Bueno, puede ser, pero ellas demostraron el día del Atlético de Madrid que pueden llevar iniciativa, y nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar a los rivales, ¿no? Y en este caso, Madrid es un rival difícil, que ya ha demostrado que cuesta mucho ganar, y bueno, a ver si conseguimos esa segunda victoria, que nos daría mucha más tranquilidad. Y por último, a ver si sigue acudiendo gente a las gaunas, como vimos el último día, que parecían un poquito más pobladas, y esa alegría conjunta, ¿no?, la que transmite el equipo hacia la grada, y la que la grada le da al equipo. Sí, yo creo que es necesario, ¿no? Bueno, ahora como está todo el mundo, pues con el fútbol femenino, creo que ellas se lo están currando, y están demostrando que, bueno, que necesitan también un poquito más apoyo, y bueno, intentaremos darles lo que quieren, ¿no?, que es alegría, buen fútbol, y ocasiones, y sobre todo, pues ganas de ir creciendo.